Música Este año pudimos traer también una gran variedad de productos y mostrar todas las novedades que tenemos y bueno, como siempre traemos toda la línea de fertilizadoras después también trajimos guinches, elevadores lanzamos tiempo atrás un modelito de fertilizador a cinta mecánico que es la línea Motion y bueno, tiempo atrás como te decía presentamos el modelo de 4.500 litros y hoy aquí estamos trayendo el modelo de 7.500 litros desde máquinas chiquititas de 2.000 litros, después de 4.000 litros saltamos después al modelo Intense que ahí tenemos un modelo ya con cinta hidráulico y después saltamos a la línea mecánica que es la línea Motion y también tenemos la línea Strain que es totalmente hidráulica el tema de la línea mecánica es una línea más simple que por ahí hay una amplia gama de productores que todavía no está para aplicar realmente, hacer una dosis variable porque el terreno no lo requiere, mayormente es por eso depende de la zona que esté, los rindes que tenga no hay tanta variedad digamos de lote nosotros tenemos el mismo sistema de distribución en todas las máquinas porque un sistema de distribución que si está bien regulado tenemos un coeficiente de variación menor al 10% en cualquiera de los modelos que tenemos donde competimos muy bien con precios y bueno, en calidad no hay digamos de qué tratar el tema porque en todos los modelos tenemos buena calidad contanos del carro que tenemos a nuestras espaldas el carro grande cumple dos funciones es un distribuidor de materia orgánica y agregándole una sobre baranda de tejido y quitando solamente 10 bulones de uno de sus componentes que son los rotores distribuidores el carro se transforma en un carro el picado fino, para embolsar picado fino financiación depende del producto pero tenemos líneas propias si no tenemos líneas con convenios bancarios con la mayoría de los bancos tratamos de tener stock de los productos que más tienen salida nos ha favorecido mucho la llegada del gas digamos a la planta industrial estamos esperando que en estos días nos conecten para mejorar los procesos o los tiempos digamos en la parte de pintura porque hoy el secado nos está llevando 24 horas mientras que con el horno de secado lo vamos a lograr en poco menos un poquito menos de media hora 20 minutos así que vamos a poder tener un fluido más amplio del material hacia la parte de montaje así que vamos a poder tener un fluido en la parte de montaje Gracias por ver el video.